Como Ángel Alejandro Espinosa fue identificado del motorizado que perdió la vida en el puente sobre el lago, el oxizo se trasladaba a Santa Rita cuando un hombre a bordo de una camioneta que iba a exceso de velocidad lo chocó y huyó. Douglas Santana, secretario de Un Nuevo Tiempo, denunció que son 896 los estudiantes despojados de sus becas por firmar a favor del revocatorio. Entre ellos destacan 310 de Urbe, 220 del Politécnico Santiago Amarillo y 103 de la Universidad José Gregorio Hernández. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, informó que la selección chilena ganadora de la Copa América Centenario se enfrentará en un partido amistoso al que resulte ganador de la Eurocopa que se disputa en Francia. Diosdado Cabello anunció que el PSUV pediría la destitución de quienes ocupen altos cargos y tengan subalternos que hayan participado en la recolección de firmas a favor del revocatorio.